Una parte de las propiedades medicinales del ñame se estudian aquí en el Instituto de Ciencias Naturales. En el país tenemos 54 especies de ñame. Estamos desde aquí trabajando en la parte taxonómica y sistemática. Estamos identificando, describiendo las especies que tenemos acá y tratando de entender las relaciones que tienen entre las especies comestibles y las especies medicinales. Y hasta ahora los resultados nos indican que forman linajes diferentes. Que tenemos las especies que son de valor alimenticio, pertenecen a un linaje, y las especies que tienen valor medicinal pertenecen a otros linajes. Algunos llaman al ñame nativo zarza parrilla. Ñame es el nombre común más conocido, más asociado al nombre científico de Dioscoria, que es el género botánico. La palabra zarza parrilla se utiliza aquí en la región central de Colombia, también para hacer referencia a los tubérculos de las especies de esta zona andina, los tubérculos nativos de Dioscoria. Pero en la misma palabra zarza parrilla se puede usar también para otras familias botánicas. Lorén explica los compuestos químicos que tiene el ñame. Concentran sapogeninas, que son químicos que se presentan naturalmente en los tubérculos, que tienen una estructura químicamente parecida a los esteroides. ¿Y eso significa que sirve para qué? Que sí que pueden tener diferentes actividades biológicas. Los esteroides están involucrados en muchos procesos biológicos en el cuerpo humano. Y sí, hay una gran variedad de posibles acciones que pueden tener en el cuerpo y hay que investigarlos. Con la cámara de Diego Rueda, informó para la Agencia de Noticias de la Universidad Nacional, Germán Sáenz. Agencia de Noticias de la Universidad Nacional,